A ver eso Ojo No, pero está crudo ¿Eh? Ah, ok Esto es un IRL de Forrest 2 ¿Los perros comen crudo? ¿Eh? ¿Qué van a dar crudo al perro? ¿En serio le dan crudo al perro a ustedes? ¿Cuando viste un perro cocinando? Es verdad, boludo O sea, yo se lo haría cosido Porque es más rico Lo único crudo que le da al perro Es salmón Porque a veces le doy sushi Y eso No sé, siento que darle cosas Una carne cruda al perro Es de mala onda Más si lo vas a cocinar Qué paz Este video, boludo ¿No? Se me hicieron la puerta en 3 2 1 No se cerró No, ahí ya perdí la paz Osa Ahí está Bueno No, no, no No ves esa faca Bueno No 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 puedes tirar ese chiche ¿Qué hace? Ah, bueno Boludo ¿Cómo la levanta? ¿Qué? ¿Eh? No, igual O sea, claramente es en otro frame No, pero El corte es Perfecto Amigos Me dan ganas de comprarme un cuchillo, boludo Me dan ganas de comprarme un cuchillo Porque yo corto cebolla Y tengo que hacer un esfuerzo ¿No les pasa a ustedes? Que para cortar cebolla Tienen que hacer un esfuerzo terrible Y este Pará, pará Porque el flaco Lo vas a tener que juntar después No entiendo el sentido No, igual este tipo es un maestro Claro, porque está haciendo el sándwich Completo Está haciendo hasta el pan Es buenísimo, boludo ¿Cómo lo va a hacer? Ay, me encantó ese corte Flaco Va a sacar una parte Claro No corta la mitad Él no es boludo Ahora mete las cosas ahí Igual es mucha comida Me parece, ¿no? Yo voy a comer una milanesa sola Porque me da paja cortar un tomate Ahora me fijo si tengo algún vegetal para cortar Capaz ahí tengo unos tomates Ay, qué rico Ese pan dice mu Pero no es de una vaca el pan Ojo Tiene mucha pinta este pedazo de carne ¿Estamos de acuerdo? Basta, darle carne Cruda Si la vas a cocinar ¿Qué te cambias la cocida? Uy, qué Ay, no Qué prolijidad Me da placer ver esto, man Oh, no Es increíble Esto es un video para ver Antes de comer Y después Puedes llorar Capaz si ves Mientras comes Ves estas cosas En un punto Te crees que estás comiendo eso ¿O no? Total, el hambre Como cheddar Pero no está derretido Eso me preocupa un poco ¿Qué le falta algo a esto? Ah, con el calor de la carne Se va a derretir Chicos, es riquísimo lo que está haciendo De verdad, eh Siento que tengo ganas de hacerlo Ah, sal y pimienta Salpimentamos No, no, hermano No Esto es para Realmente para cocinarselo a alguien En un camping Y recibirte como el mejor humano del mundo ¿No? ¿Qué más falta, hermano? ¿Por qué tanta manteca? Ay, ¿puedo ir viendo estos videos? Bueno, tenés muchos condimentos ya, hermano No, para ponerle Para estar en la mitad de la nada Me gusta como armó la espogata Entre las piedras Ah, va a ser una salsita, además Pará, hermano Qué necesidad Es que le quedaba corto el video Oh, mío Ahora sí le ponemos arera Una tortura Pasar de ver a Messi y Julián Álvarez A ver Orsini y Villa Tirando centros de lor ¿Vas a comer esto? O no O solo lo cocinas Oh, no Mirá lo que es ese Emparedado Y claro, tenés que cortar así Y repartir Yo te juro que voy a decir una cosa Que es Me avergüenza un poco Pero el simple hecho de imaginarme Así en un camping Me quiero situar En Villa Langostura En un lago Con una montaña Y re loco Comiendo esto Debe ser Literalmente El paraíso Entero Mirá lo que es eso Mirá lo que es esto Tal vez no lo sabías Pero siete de cada diez personas Que entran a este video No están suscriptas Ni ponen me gusta Cuidado Vos también podrías ser una de ellas Dale Suscribite Es un segundo Uh, en 4K Mirá como se ve en 4K Me tocó la pija Raro Por lo menos sigue siendo el mismo perro Mirá donde hizo el fueguito Leche Bueno Ah, ya entendí Ya entendí por qué le tocó la pija al perro No, pero Después la tiene que ir a buscar tu novia O qué, boludo No hacía falta Cinema Otra vez con la Otra vez Otra vez Pará, pará Necesita más leche 33 Jengibre No me gusta Lápido Cuadradito de jengibre ¿Qué es lo que vas a hacer hermanito? Tomates Che, te cae todo Ah, tac, tac, tac Ah, está jugando un juego él Ay, que hubo doble cámara Hermoso No, no, no Amigo, es increíble que lo haga hasta el final Yo desde la mitad del ajo ya lo solté, boludo Ah Pará No Ah, me encantó Se divierte el muñeco Él se divierte Lo clean, amigo Es increíble ¿Saben algo que me gusta de este chabón? Que siempre usa cebolla Me encanta Porque la cebolla Es Cebolla es hermosa Mirá como representa el pollito Taca Apertura Ah, ahí está Mirá Ay Ok ¿Y ahora qué le vamos a hacer a eso? Sal y pimienta Saladito come el muñeco, ¿no? Ah, claro Ahí está lavando Ahí está Lago la tabla Claro, porque está preocupado por la contaminación cruzada Ahora va a tener que cortar vegetales, seguro Entonces Es una lavadita O capaz que pone las cosas cocidas ahí ¿Qué está morfando ahí el perrito? Uy Se escapó algo Ah Birra Uy, qué rico está esto, por Dios ¿Cómo le va a dar un trago? Está re caliente esa birra, boludo Mirá, no tiene cuchillo para pan Él siempre usa el mismo cuchillo Me había olvidado que había hecho un pan, boludo Le gusta hacer pan a este loco, ¿no? O sea, siempre hace unos panazos Ah, no Cine Se le ve la cara Bueno, ¿qué es una pizza? Divine shredded chili chicken baked in a beautiful sheep bread Ah, no No sé si se entiende qué va a ser, boludo ¿Qué va a ser? Gonzarela Pan relleno Pero grande Ah, una tarta Pero no es raro Porque es una tarta, pero de pan No parece ser masa de tarta, no Sí, sí, le pone un amor al repulgue totalmente Qué disparejo me hubiese quedado a mí, eh ¿Eso qué es? Huevo, no creo que le pone Tiene que ser O sea, es lo que se le pone siempre a la tarta arriba Cómo le gusta la semilla de chico Carboncito arriba Ya aprendí, Rey Ya aprendí de vos Está bien el carboncito arriba Porque vos cuando cocinás en el horno Le pones el fuego O sea, que el calor salga de arriba y de abajo A ver, a ver Oh, bueno El olorcito que debe haber ahí Sacar esa mierda Sí, sí, sí Sí No, pero ¿Qué empezás a hacer eso para cortar las cosas? A mí siempre me da miedo ver de dónde arranco Ya entendí Tengo que clavar el cuchillo y salir de un lado Oh, no Igual ¿Cuántas porciones de esto se comen ustedes, chicos? Yo creo que Capaz que Como acabo de terminar de comer Te digo que una Pues no tengo Pero creo que una o dos Como mucho, ¿no? O sea, una y la segunda de goloso total Para quedar detonado La segunda hasta donde pueda, claro Igual ahí metí un mordisco Y se falta una buena parte Así que